Era princesa, pero no era feliz de esa manera Y ahora contigo estoy mejor aunque no tenga dinero Porque yo me alimento de tus besos Mi cielo, mi cielo No tengo dinero, güera, tengo amor Primavera en Bangladesh Puedes imaginar pocas situaciones tan extrañas como regresar a Bangladesh Y ver que las cosas no se han movido al lugar en que las dejaste Las mismas calles, pero vacías Los hechos transcurren a su modo, no sé cómo describirlo Hay flores abriéndose y cerrándose a velocidades imperceptibles También hay pájaro Para el que regrese a Bangladesh, la realidad deviene casi un síntoma de otro asunto menos relevante Algo así como un dejarse ir en el aire Andar en el tiempo es estarse quieto Estas avenidas viajaron tan bien, a su manera No sabes cómo describirlo Ahora que se supone has vuelto y las recorro Agradablemente confundido, juegas a adivinar en cuál de ellas habrá una emboscada para ti El viento te peina en las pestañas Ten calma, corastero Pues es primavera en Bangladesh Y hay sobre todas las cosas una suerte de rocío de algo que no alcanza a ser incertidumbre O que no fue tal vez en otra época Ya no tiene importancia Un dejarse estar en el aire Un dejarse ir en el tiempo Los pensamientos se acercan sigilosamente Los pensamientos se acercan sigilosamente Esa es mi opinión Las personas hablan de la muerte en futuro O bien la sitúan con su conversación en un tiempo abstracto A veces, tomando con los amigos, tengo la impresión de que los pensamientos se acercan de forma parecida como lo hace un vaso de vino El pensamiento que me salta en esos momentos es el siguiente Uno mismo se acerca al vaso de vino Uno mismo se acerca a los pensamientos Y tanto el vino como los pensamientos se acercan sigilosamente Pequeña improvisación romántica El nerviosismo me hizo comerme la uña del anular izquierdo Mientras revisaba por última vez el repertorio del examen de piano Seguí tocando sin percatarme de que sangraba Y se mancharon tres o cuatro teclas del registro grave Mi sangre sobre el piano, me dije Demoró unos cinco minutos en volver a la realidad Esto sucedió hace algunos años Lo recordé porque justo ayer Mientras fotocopiaba la carrera de los formularios de un concurso de proyecto Junto a la espiral Me cochequé el pulgar sin darme cuenta Caí en un lanzo al ver las páginas de los formularios manchados con sangre Sobre la mesa de la recepción Y sentí que debía escribir sobre aquella vez Cuando quedé en sí misma Mirando las teclas de un piano manchado con sangre Y para terminar Esta es la llamada Joker Ya cercana a la medianoche Me dirigí a los aposentos de la emperatriz Animado por el deseo de verla sollozar Entre cortinas pálidamente rosadas Conperplé sus ojos enormes junto al balcón Trataba de no hacer notar mi presencia Entonces mi daga parecía otro detalle En el cuadro Las cortinas El balcón La noche Las lágrimas de la emperatriz Mi daga Y yo Muchas gracias Gracias Princesa Pero no era feliz de esa manera Y ahora Contigo estoy mejor Aunque no tenga Dinero Porque yo me alimento De tus besos Mi cielo, mi cielo No tengo dinero pero tengo amor